Jairo Torres fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Chicago Fire tras concluir su participación con el Atlas de la Liga MX. El volante mexicano de 21 años aseguró que una de las razones para decidir emigrar a la MLS fue la posibilidad de dar un salto al fútbol europeo. Es una liga que está creciendo mucho, es una liga muy atractiva, últimamente han salido muchos jugadores de aquí para Europa y la verdad eso también me atrae de la liga porque también es el sueño de todos poder ir a Europa. Históricamente el Chicago Fire se ha caracterizado por contar con grandes figuras del fútbol mexicano como Cuauhtémoc Blanco, Pavel Pardo y Jorge Campos, algo que motivó a Torres a tomar la decisión de llegar a la ciudad de los vientos. Aquí hubo jugadores mexicanos muy importantes para nuestra nación y también la gente, la gente, hay mucha gente mexicana, muchos paisanos y la verdad feliz, feliz por eso también porque me han arropado muy bien, me han recibido bien. Pese a su corta edad, Torres reconoció que las expectativas sobre su llegada como jugador designado son muy altas, algo que desea responder con buenas actuaciones. Yo sé que se tienen muchas expectativas hacia mí y voy a tratar de tomar ese rol, ese rol que por algo vengo acá, por algo di este paso tan importante en mi carrera para poder tomar el rol de ser líder dentro y fuera de la cancha. Al ser un año mundialista, Jairo espera tener buenas actuaciones con el Fire para poder ser tomado en cuenta por Gerardo Martino en busca de jugar su primer mundial. La verdad yo me sigo preparando para poder estar en la selección, este es un paso muy importante para mí y la verdad no descarto la posibilidad de poder ir al mundial desde el 2022 porque espero hacer muy buenas actuaciones aquí en Chicago para que me volteen a ver. Será en los próximos días cuando Ezra Henderson decida si considera a Torres para la visita del Fire entre el Atlanta United, de lo contrario se espera que esté listo para el próximo juego en casa ante Cincinnati.